Gracias por ver el video. El Dr. Rodríguez Reyes, que es un amigo antiguo ya. Hoy vamos a hablar rápidamente del síndrome de la onda J, o Jota Weiss Síndrome. Vamos a ver en qué consiste, principalmente los aspectos electrocardiográficos, porque en 15 minutos no daría para conversar todo esto. Primero, ¿qué es lo que es el síndrome de la onda J? No es nada más que la composición del síndrome de Brugada más el síndrome de la repolarización precoz. La adición o overlapping de ambas entidades arritmogénicas forma lo que se ha convenido en llamar síndrome de la onda J, porque la onda J, que se encuentra en el Brugada en las precordiales derechas y en el Error Repolarization en la pared inferolateral. Primero iniciaremos con el síndrome de Brugada. Este síndrome ha mudado muchísimo el concepto en los últimos años y continúa siendo ferviente en las publicaciones modificándose conceptos. Clásicamente se pensaba que el síndrome de Brugada era una canalopatía. Hoy sabemos que esta entidad genética en la verdad es una enfermedad con carácter hereditario oligogenética. Y el único, a pesar de todo, el único gen que se acepta en forma indiscutible es el gen SCN5A como el responsable de este síndrome. Pero a pesar de eso, apenas 20 a 30% de los casos se encuentra la mutación. En muchos casos no hay ningún tipo de mutación en el 70% de los casos. No obstante, el criterio fundamental todavía es el criterio electrocardiográfico. Actualmente encontrar apenas el tipo 1 aisladamente, sin que existan otras manifestaciones, apenas el patrón electrocardiográfico ya es indicativo en ausencia, lógicamente, de cardiopatía estructural aparente. Este síndrome es ya un elemento para hacer sospecha porque ese paciente puede tener muerte súbita en el acompañamiento. Este síndrome es un síndrome raro. Vean ustedes aquí en el mapa del mundo, en rojo, se muestran los lugares donde es endémico. O sea, es endémico en Tailandia, en las Filipinas, en el Japón y en otros lugares del mundo. En varios no se sabe cuánto es, ¿no es cierto? Pero lo más frecuente entonces, por eso es en asiáticos que se observa, principalmente en el sueste del Asia. ¿Ok? En América Latina prácticamente no se sabe nada, con excepción de Chile, que tiene una estadística donde se muestra una baja incidencia y prevalencia. Intermediariamente en Estados Unidos, en el norte del África y en Europa, también es bastante baja la prevalencia. Como hemos dicho, a pesar de haberse descrito más de 25 mutaciones en diversos genes, el único gen admitido como cierto es el gen SCN5A, que afecta el canal de sodio. El canal de sodio es una formación tetramérica que atraviesa la membrana y permite, a través de ese canal, la entrada en fase cero en la fibra rápida de sodio, produciendo el potencial de acción. Vean ustedes qué curioso, ese gen SCN5A se han descripto en L 18 mutaciones posibles, 18 mutaciones posibles. Pero la que nos vamos a estudiar ahora es el síndrome de Brugada, Early Repolarization Syndrome, que los dos juntos forman el síndrome de la onda J, la fibrilación ventricular idiopática también es una cosa interesante, que hoy se está mostrando como una cosa ya bastante individualizada. Pero estas dos forman lo que estudiaremos ahora, el síndrome de la onda J. También la fibrilación atrial familiar y cardiomiopatías también que modifican este gene y pueden darse la dilatada, la displasia ritmogénica, etc. Este es el padrón tipo 1 esencial para el diagnóstico. Yo creo que deberíamos dividirlo en dos subtipos. El subtipo A, donde existe una elevación del segmento CT de convexidad superior y el tipo 1B, donde la elevación del segmento CT es rectilínea y descendente y no convexa para encima, lo que hace que sea muy difícil de determinar dónde termina el QRS y dónde comienza el segmento ST, la repolarización. Entonces, aquí nosotros tenemos el tipo 2, que hoy en día se aceptan apenas dos tipos y no tres tipos. Este tipo 2 clásico en silla de montaría, en silla de montar, se confunde mucho en el bloqueo de ramo derecho inocente. Pero si uno piensa un poquillo y observa el electro, claramente podemos diferenciarlo porque la R línea del bloqueo de ramo derecho incompleto es mucho más fina y el ángulo este formado por la rampa ascendente de la R línea y la rampa descendente es mucho más ancho que en el bloqueo inocente. Por lo tanto, no es difícil distinguirlos. Existe una serie de sinales que tienen menos importancia. Elementos fundamentales en el Brugada es la posibilidad de nosotros tenemos una duración mayor de la onda P como si fuera una sobrecarga auricular izquierda. Esto principalmente ocurre en aquellos pacientes que tienen la mutación. O sea, aquellos pacientes con mutación SCN5A tienen mucho más prolongación del PR y esto hace que tengan mayor tendencia a fibrilación auricular y complicaciones. Por lo tanto, es un factor de riesgo tener una onda P de duración mayor que 110 milisegundos. También el segmento PR puede estar prolongado. La prolongación del segmento PR también es un factor de riesgo de riesgo para el Brugada. ¿Por qué? Porque en el Brugada, cuando el PR se prolonga no es básicamente por una prolongación del nódulo AB sino por la parte baja, GIS, entonces estos individuos tienen tienen aumento del GIS o pueden haber hasta un split GIS en el estudio electrofisiológico. Pero digamos solamente que en presencia de un bloqueo AB de primer grado es sugestivo en caso de Brugada de tener la mutación positiva y es un factor de riesgo para muerte súbita. Existe también una cosa que poco se conoce, poco se habla sobre el Brugada. Pero el Brugada, si yo comparo la duración del QRS en las precordiales derechas, B1, B2 y B3, en relación a las precordiales izquierdas, B5, B6 y B4, es más ancho el QRS en Rai precordiales, es más ancho que en las izquierdas y entonces eso se conoce como bloqueo parietal, parietal block y eso era característico de la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Más, también se ha descripto en el Brugada, lo que muchas veces se confunde en ambas entidades. Entonces, aquí lo que acabo de decir, un prolongamiento del intervalo QRS mayor que 110 milisegundos en precordiales derechas y mucho menor en las izquierdas. Si yo sumo la duración de B1, B2 y B3 y la divido por la duración de B4, B5 y B6, si esa división es igual o mayor que 1.2, decimos que hay un bloqueo parietal. Esto fue descrito hace mucho tiempo por Pete Sallis y colaboradores. Ahora hay otra cosa muy interesante e importantísima. Como el Brugada es una enfermedad del tracto de salida del ventrículo derecho, es evidente que hay una demora en ese tracto y la parte final de activación se torna proeminente. Entonces, así como las izquierdas, la S se hace ancha. Esto ha sido publicado por Caló. Caló mostró que las S de D1 y D2 son anchas y profundas. ¿Por qué? Porque el último vector, el vector 4 de activación, es lento y huye de las izquierdas. Vean este caso aquí, qué impresionante. El paciente tiene un tipo 1 y un tipo 2 en Rai Precordial Leeds y vean ustedes que la R es prominente de Maish, tiene un sinal de AVR positivo porque el eje apunta para menos 150 grados y la S de D1 es bien ancha y profunda. Esos son signos de riesgo en el Brugada. Vean lo que acontece. El tracto de salida del ventrículo derecho que está en el hombro derecho en AVR tiene una R proeminente y huye de las izquierdas y eso da una S profunda y nosotros describimos recientemente, además de esos dos sinales de Caló y aquí de AVR signal, nos describimos cuando el eje está en el cuadrante superior derecho, eso es un marcador de riesgo de muerte súbita. Entonces recuerden así, una R prominente en AVR mayor de 3 milímetros, una S en D1 y D2 profunda y negativa y ancha y un eje desviado al cuadrante superior derecho, todo eso son marcadores de riesgo en presencia del patrón Brugada. También una cosa importante para el riesgo en el Brugada es tener, aquí no se ve muy bien, pero aumentando, vemos que hay fragmentación del QRS que son espículas, más de cuatro espículas dentro del ventrículo, indicando, en la despolarización, indicando problemas de conducción importantes. También esto es un marcador de riesgo en el Brugada. Es muy importante que tengamos en cuenta el filtro en que se ha hecho el trazado. El filtro debe tener 150 Hz para ver todas las espículas mostrando bien la fragmentación del QRS. Aquí, por ejemplo, tiene mucho menos fragmentación por un problema técnico, porque el filtro es mucho menor en Hz. Otra cosa que el Brugada indica cuando presente un riesgo es cuando hay una transmural, una dispersión transmural en la espesura de la pared ventricular. En la parte central, aquí están las células M que demoran más. La distancia entre el pico de la T y el fin de la T, cuando ultrapasa 90 milisegundos, se dice que hay mayor riesgo. Y entonces eso se llama prolongamiento del T-P-T-N, el intervalo T-P-T-N. Finalmente, es muy importante en el Brugada la presencia de potenciales tardíos que son marcadores en el electro de alta resolución, que es un marcador de riesgo en el Brugada cuando presente. Otra cosa importante, cuando Brugada, los hermanos, presentaron el Brugada hace muchos años, ellos dijeron que tenía bloqueo de ramo derecho. Mas hoy se sabe que no es así. Apenas 30% más o menos de los Brugadas tiene un verdadero bloqueo de ramo derecho. Y otra cosa, el ramo derecho puede eclipsar o ocultar el Brugada, como acontece en esta tira aquí. Tenemos un bloqueo completo del ramo derecho y aquí en un momento dado, digamos así, se pone de manifiesto intermitentemente el patrón Brugada. como acontece aquí, aquí está el bloqueo de ramo derecho y aquí tenemos el patrón Brugada clásico. Nosotros lo encontramos en un paciente también, lo hemos publicado mostrando aquí la intermitencia del bloqueo de ramo derecho, muestra o pone de manifiesto el Brugada que está escondido. Eso puede espontáneamente o a través de un estudio electrofisiológico con el marcapaso en la maniobra de Chale, un gran electrocardiografista que nos dejó y que era un mentor nuestro al cual nosotros seguíamos. Infelizmente lo perdimos hace unos años. Nosotros podemos tener la onda J en varios lugares. Si está en la pared antroceptal es su Brugada en la pared B1, B2 y B3 la onda J pero puede estar en la pared inferior, puede estar en la pared lateral o puede estar en la pared inferolateral. Anselevis clasificó en tres tipos. El tipo 1 cuando la repolarización precoz está apenas en la lateral. Eso es normal, es típico de los atletas. El tipo 2 que tiene un riesgo intermediario cuando la onda J está en la pared inferior y lateral y cuando es global inferior, lateral y anterior es mucho más grave. Aquí tenemos las dos ondas J posibles. una en donde al fin de la R hay un slurring que se llama end conduction slurring y aquí un notched o sea una muesca en la parte final. Para que consideremos presente una onda J peligrosa tenemos que tener este punto el inicio de la onda J y la línea de base más de un igual o más de un milímetro en por lo menos dos derivaciones contiguas. ¿Ok? Ese se llama J-P y este es el J-Onset o inicio. Esa distancia tiene que ser mayor de un milímetro en dos derivaciones contiguas. la onda J puede verse en forma patológica por hipotermía la hipotermía es la gran causante de onda J y en situaciones de normotermía o normotermia. Dentro de la normotermia tenemos variantes normales como acondese en el padrón juvenil del ST y en los atletas de élite. En las formas hereditarias que es la que vamos a estudiar Early Repolarization y Brugada Síndrome o las dos juntas o sea Early Repolarization aislada Brugada aislado o las dos juntas y también después tenemos las formas adquiridas como hemos dicho hipertermia la isquemia que pueden ser varias formas por ejemplo infarto agudo el prismetal la enginia estable la disección de la aorta el stakazubu hipertermia pericarditis miocarditis la displasia ritmogénica injuria cerebral hipercalcemia uso de drogas ilícitas hipercambia uso de cocaína etc. vamos a mostrar algunos casos aquí tenemos la clásica hipotermia el paciente forma aquí la onda J bradicárdico esto es el tremor es un artefacto por tremor cuanto más hipotérmico está más alta es la onda J ok este es un tipo noche aquí nos tenemos el benigno la persona benigna típico de la variante juvenil o de la raza negra jóvenes sino eso predominantemente en la porción media en precordiales medias e izquierda parece una el st parece una boca dando riéndose smile face y aquí vean ustedes la característica la benigna más común en jóvenes negros y en atletas ok y no tiene imagen recíproca como puede tener la forma maligna y otra cosa interesante la hiperventilación negativiza la T en la forma benigna y puede invertir la T o puede mostrar una T característicamente moderadamente negativa hay aquí apenas un gradiente la onda T simétrica en la forma benigna o pseudo simétrica y hay una elevación del st de concavidad superior y siempre acompañando a la R la polaridad de que R es igual a la onda T por ejemplo aquí tenemos un tumor del corazón en el septo en un recién nacido en el primer día de vida eso mostró que aquí se produce una onda J impresionantemente grande en un recién nacido este paciente se operó y desapareció esa onda J aquí por ejemplo tenemos un paciente que tiene una una angina de prismeta en un holter cuando tiene la isquemia se nota claramente aquí la onda J en el devenir del holter vean ustedes que impresionante aquí la onda J y aquí intermitentemente con estrasístoles precoces ahora es interesante también no confundir la onda J con una pseudo onda J que se forma en los disturbios de conducción intraventricular como acontece por ejemplo como en este caso que es un bloqueo en la división posterior inferior del ramo izquierdo forma este este aquí parece un noche de aquí un slurrent la verdad es un disturbio dromótropo intraventricular se puede confundir la onda J en estos casos vean aquí un caso de un paciente que tiene un left posterior fascicular block aquí parece una onda J pero no es una onda J sino un disturbio dromótropo intraventricular y aquí asociado bloqueo ramo derecho vean este caso que interesante cuando vemos aquí tenemos perdón aquí tenemos el típico padrón uno y tenemos también la onda J insinuada eso significa que tenemos un brugada y tenemos un early repolarization también se inyecta ajmalina y se pone de manifiesto claramente en la pared inferior en la onda J asociado al padrón tipo uno por lo tanto este es un caso de síndrome de la onda J este es el caso más grave de todos el paciente tiene la onda J en todas las derivaciones en right precordial leads inferior leads y lateral leads inferior lateral y en la anteroceptal entonces esos son pacientes que Ancelerby le llama subtipo 3 muy graves que pueden llegar a la muerte ese paciente se negó a implantar CDI y le dimos quinidina y que aconteció tres días después desaparece con la quinidina la onda J totalmente mostrando que esa droga es eficaz en estos casos este es un caso mío que publiqué hace muchos años en 2004 en donde el paciente era un tailandés que tenía muerte súbita recuperada y tenía ese electro impresionante con un corazón normal y coronarias normales en la pared infralateral claramente tenía esa onda que se llamó inicialmente lambda pero hoy la consideramos un slurring y reparen que en la pared antiroceptal hay infra del nivel del ST mostrando mostrando que tiene también imagen espejo lo que no acontece en los pacientes normales y ese paciente grabando el holter murió rápidamente con una primero una estrasístola rápida que se transformó en taquicardia ventricular polimórfica y luego en fibrilación ventricular y parada cardíaca el paciente tenía un JP muy elevado extremamente elevado y tenía también un prolongamiento muy importante del hard way peak time de inicio al que reese al ápice de la T este es un caso muy interesante reciente nuestro que tenía claramente una prolongación del QT a custas del ST prolongado o sea un long QT tipo 3 pero aquí parecía o tiene un aspecto en silla de montar entonces pensamos sospechamos que podías tener una asociación entre long QT y Brugada síndrome un overlapping se hizo un estudio genético y se vio que tenía realmente esa mutación que es característica del overlapping en la mutación SCN5A y vean ustedes que el eje está en el cuadrante superior derecho indicando severidad en este caso vean que impresionante la prolongación del segmento ST vean lo que acontece este paciente tiene el QT largo porque hay una entrada tardía de sodio en la fase 2 que prolonga el segmento ST y hace que la onda T se produza tardíamente y la onda U se hace prominente con frecuencia este es un caso normal para compararlo con nuestro caso y aquí después de la malina tenemos la prolongación del QT con la T tardía y el brugada tipo 1 que hace el diagnóstico de brugada y aquí antes y después de la malina mostrándonos el overlapping de ese paciente muchísimas gracias por su atención